Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina, y a tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero, una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando ¡Ah!